Muy buenos días, chicos. Buenos días con todos. Buenos días, buenos días, buenos días. A ver, el día de hoy nosotros vamos a trabajar con las operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas. ¿En qué consiste las operaciones matemáticas? A ver, alguien de ustedes que se acuerde qué son operaciones matemáticas. ¿Sumas, restas, multiplicación y división? Claro. Excelente. Pero hay más. ¿Qué más hay aparte de la suma, resta, multiplicación o división? Raíz elevado al cuadrado. Excelente. La raíz, la potencia, ¿no? Y así. Todos ellos son operaciones matemáticas. ¿Ya? Son operaciones matemáticas. Profe, hay dos tipos de operaciones matemáticas. Las universales. ¿Ya? Las operaciones universales. ¿Cuáles son ellos, profe? Lo que me acaba de decir su compañerito. La suma. La suma. La resta. Multiplicación. División. ¿Dónde estás? División. División. No está en la división. Ya. División. Y así. O sea, en otras palabras, son todas las operaciones que tú conoces que te han enseñado, ¿no? ¿Está bien? Esas son las universales. Pero, también hay del otro tipo. Las operaciones matemáticas arbitrarias. ¿Y qué es eso, profe? Esas operaciones arbitrarias son los que todavía no te han enseñado, ¿no? Por ejemplo, te pueden decir, el asterisco, te pueden decir, te pueden poner, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te pueden poner? El dólar. El dólar. Operación matemática dólar. Esta cosita. Eso no. ¿Dónde está? El michi. ¿Dónde está el michi? No, pero quiero el michi, el michi. El michi. ¿Dónde está el michi? Michi, 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 michi. No, no aparece el michi. Ya. O sea, lo que yo quiero llegar es, son operaciones matemáticas que, que te tienen que definir, porque no te enseñan. No te han enseñado. Eso. ¿Está bien? Esas son las operaciones arbitrarias. Y hoy día, nosotros vamos a enfocarnos en esas operaciones arbitrarias. ¿Ya? Con esas operaciones arbitrarias, nosotros vamos a definir, ¿no? Y vamos a utilizar las universales. ¿Ya? Eso es nuestro tema del día de hoy en otras palabras. Profe, hay universales, hay arbitrarias, hoy día trabajaremos, ¿no? Y nos enfocaremos en las arbitrarias. O sea, profe, o sea, o sea, o sea, ejemplo, vamos a crear, mira, ve, operación arbitraria, el X, corazoncito, ¿está bien? O sea, mi operación matemática es, arbitraria es, corazoncito. X, corazoncito, Y, digamos, y siempre, chicos, te tienen que dar la fórmula. ¿Ya? La fórmula de corazón, porque tú no sabes cómo, qué se hace en corazón. Tú sabes lo que se hace acá. Dos por cinco al toque, ¿no? Diez. Tú no sabes lo que va a suceder acá. No te han enseñado todavía. ¿Está bien? Entonces, X, corazoncito, Y, te tienen que dar su fórmula. Esa fórmula también se llama regla de definición. Digamos que vamos a definir, o vamos a poner la fórmula, X cuadrado más Y. ¿Te das cuenta de que estamos utilizando la operación matemáticas adición y potencia? ¿Ves? Vamos a utilizar esas operaciones. Ya sabes la fórmula. Ya sabes la fórmula. Y en tu problema te dice, ¿no? Calcular ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Te van a pedir calcular. ¿Ya? Te van a pedir acá, calcula. Calcula o calcular. Calcula o calcular. Digamos, tres corazoncito dos. ¿Qué vas a hacer ahí, chicos? Vas a utilizar la fórmula. ¿Está bien? Vas a utilizar la fórmula. Profe, el tres va a ser mi X. El dos va a ser mi Y. ¿Está bien? Vas a reemplazar en la fórmula. Izquierda es X y derecha es Y. Izquierda es X, derecha es Y. Vas a reemplazar tu fórmula. En tu fórmula sería, un número al cuadrado. Voy a sumar. A ver, ¿Qué voy a colocar acá? ¿Qué voy a colocar acá? X. ¿Quién es X, chicos? Tres. Tres. Al cuadrado más Y. Y. ¿Y quién es Y? Nada más. Dos. Muchas gracias, Sebastián. Fernanda Zapata. Tres al cuadrado. Fernanda Zapata. ¿Cuánto es? Nueve. Nueve más dos. ¿Cuánto es nueve más dos? Once. Once. Y eso es todo, Fernandita. Nada más vas a hacer. ¿Está bien? ¿Sí? Conclusión. Te van a dar tu fórmula y tú vas a reemplazar en tu fórmula. ¿Ya? Vas a reemplazar en tu fórmula. Siempre te van a dar tu fórmula. En un noventa por ciento de problemas te dan tu fórmula. ¿Ya? En un noventa. Profe, ¿y el otro diez no me dan? Ajá, no te dan, pues. Pero son poquísimos esos casos que no te dan. Profe, entonces, ¿cómo lo hago eso? Vamos a llegar al problema. Si es que hay, lo hacemos, pues. Si es que no, ya para el próximo año será. Vamos a resolver los problemitas. ¡Empecemos! ¡Empecemos! RM cuarto uno plus este problema está bien bravo, creo. ¿A quién se parece eso? Chicos, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece esa amiga? A la dirigida dos, profe. Dirigida dos. Ok. Dirigida dos. Ahí está. Ya mira, 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 mira. Dice, se define X. Con esto defines X. Haya el valor de M y te están pidiendo todo esto. Cuadrado de todo lo que está dentro. ¿Está bien? ¿Qué vas a hacer entonces? Vamos a resolver, pues. ¿Qué más podemos hacer? Resolver. Cuadradito dice, ya, colocamos tu cuadradito. Adentro, voy a aplicar carita feliz. Aplicamos carita feliz, ya. Carita feliz. ¿Qué vas a obtener? Uno por trece. Tres. Más. Uno por uno. Uno. La boquita. Uno por trece. Tres. ¿Qué te están pidiendo en otras palabras? Ya de frente lo puedes hacer acá. ¿Qué división te están pidiendo? Arriba, ¿quién va? Naomi. Arriba, ¿quién va? Hijita Naomi, ¿quién va? ¿Cuánto es trece más uno, Naomi? Trece más uno, ¿cuánto es? Te escucho, Naomi. Fernanda, ¿cuánto es trece más uno? Ay, catorce. ¿Quién respondió? Fernanda respondió. Oye, Naomi, responde, ¿ah? A la próxima no me respondo y yo te retiro. Equivócate, no importa, pero me tienes que hablar. No me aplique ley del hielo, ¿ah? Trece más uno, catorce. Ahora sí, Naomi, ¿qué coloco abajo? ¿Qué? ¿Qué coloco abajo, Naomi? A ver en el chat. Me fui a buscar mi lápiz. Ya, ahora responde pues, Naomi. ¿Qué coloco abajo? ¿Qué número? Trece. Excelente. Ya está. En otras palabras, M te están pidiendo esto. Cuadradito de catorce sobre tres. Eso te están pidiendo. Profe, entonces, ¿qué voy a hacer? Vas a reemplazar en tu fórmula. Mira, mira tu fórmula. La fórmula es cuadrado de X. O sea, en otras palabras, tu X. ¿Quién va a ser tu X si tú reemplazas el M acá? ¿Quién va a ser tu X, Sebastián? Roban. Catorce sobre trece. Muy bien. X va a ser catorce sobre tres. Y aplicas la formulita. ¿Está bien? Vamos a aplicar la formulita. A ver, profe, ¿qué estás haciendo? Vamos a resolver. Vamos a resolver ya. Ese cuadradito. ¿No? Catorce sobre trece. Vamos a reemplazar en la fórmula. Vamos a reemplazar. Catorce sobre trece. Me están pidiendo calcular. Reemplazo en la fórmula sería. Uno grandazo tu raya sería así, ¿no? Uno menos una rayita por acá. Arriba iría uno. Y abajo iría X. ¿Y quién es tu X? Catorce sobre tres. Acá va catorce sobre tres. ¿Por qué vas a salir, Ciara? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde te vas, hija? ¿Y ahora dónde te vas? ¿O vas a salir un ratito de un minuto y vienes? Ah, has pedido permiso, ¿no? Me imagino. ¿Si has? Ah, ya, ok. No hay problema si has pedido permiso. Ya, Ciarita. Nos vemos, Ciarita. Ya. Ahí está. Y todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Ya, profe. Orejita. Hacemos orejita. Extremo con extremo. Y lo que está adentro, lo dejo ahí nomás. O sea, profe, me estaría quedando así. Uno menos. Y acá viene tu raya. ¿Está bien? ¿Está bien? Así. Profe, arriba, extremos, va arriba trece. Uno por trece, trece. Y en el medio estaría el catorce. Y todo dice al cuadrado. Carita feliz. Haces carita feliz. No te olvides de colocar abajo uno siempre para que te guíes. Y acá hacemos carita feliz. Uno por catorce, eso es catorce. Uno por trece, eso es trece. Y la boquita, uno por catorce, es catorce. Entonces, te quedaría así. Te quedaría así. Paréntesis sería. Catorce menos trece. Arriba va uno. La boquita va abajo, catorce. Y todo eso al cuadrado. La potencia va a ingresar a ambos. Y acabó el ejercicio. ¿Me ayudan, por favor, para dar la estocada final? La potencia de uno. Naomi, uno al cuadrado. Una, profesor. Muy bien. Ahora sí vas a sufrir, Naomi. ¿Cuánto es catorce al cuadrado? Uy, ¿ves? No dije, ¿cuánto es catorce al cuadrado? Catorce por catorce. ¿Cuánto es? Ciento noventa y seis. Ciento noventa y seis. Excelente. Muy bien. Colorín colorado, el problema ha acabado. Eso sería tu respuesta. Ahí está. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo claro? ¿Alguna duda en este problema? Pregunten, por favor. Todo bien, profesor. Tienen que hacer conmigo, resolver, por favor. Porque de eso nomás viene tu evada asincrónica, prácticamente. ¿No? De eso nomás viene. Pues si tú lo haces, ya prácticamente estás haciendo tu asincrónica. ¿No? Solamente en la asincrónica y amasca tus claves. Obviamente tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. Ya, chicos, tienen que trabajar. Pues si no, ¿cómo trabajamos? Ya. ¿Todo bien? ¿Sí? Samir, ¿cómo vamos, Samir? Creo que con Samir no hay ningún problema acá en este curso. Con Samir no hay problema. ¿Con quién habrá problemas en este curso? No sé. Ya no me acuerdo ya. Sufro de amnesia. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Me ayudan, por favor? Me dicen qué es, a quién se parece el que saldrá a continuación. RM esto. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, chicos. Dirigida cuatro, profe. Dirigida cuatro. Muchas gracias, Juan Diego y Sebastián Román. Dirigida cuatro. Ahí está. Dice, se sabe que todo bien. Uy, 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 este problema está bravo, ¿ah? Pero no, está bien, está bien. Ya, vamos a hacerlo. Mira, a ver, dice bolita de diez, otra bolita, otra bolita. Fórmula de bolita, acá está tu bolita. Acá está la fórmula de bolita. Vamos a calcular ya, bolita de diez. ¿Cuánto es bolita de diez? Chicos, ¿cuánto es bolita de diez? X menos uno. Es diez. El X vale diez menos uno. ¿Cuánto sale eso? Nueve, sí o no. Mira, mira, mira lo que vamos a hacer, para hacerlo rápido. Mira. Mira, 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 mira. Yo voy a eliminar una bolita siempre y cuando reste uno. ¿Se dan cuenta? A ver, chicos, preten atención. Miren la táctica. Yo vuelo, voy a eliminar una bolita si yo resto uno. Mira, diez menos uno, nueve, y se quedó sin la bola. Mira, bolita de diez, salió nueve. O sea, si yo le resto uno, ya se eliminó la bolita. ¿Cierto? Sale nueve nomás. ¿Ya? Entonces, cada bolita representa que tú vas a restar uno. Cada bolita vas a restar uno. A ver, mira, profe, era diez. Si yo quiero eliminar esta bolita, restale uno, nueve. ¿No? Profe, salió nueve. Ya tienes nueve, restale uno. ¿Cuánto sale? Ocho. Restale uno, porque hay otra bolita más. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Siete. Siete. A ver, entonces, al eliminar estas tres bolitas, en otras palabras, está salido siete. ¿Por qué le vino tres? ¿Quién está hablando? No entendí. ¿Quién está hablando? Yo. ¿Quién es yo? Patrick. ¿Ah, Patrick? ¿Estaba acá? Hoy, Patrick, ¿estaba acá? Cerrado, profe. Él no estaba en asistencia. Yo ya vi, Patrick, Patrick no contestó, ¿ah? No, es que había, mi mamá me había llamado para ver a mi hermano. Ah, sí, Patrick. Ah, sí, Patrick. Ah, sí, Patrick. A ver, chicos. Vuelvo a repetir. La fórmula de bolita te dice que tú vas a quitar uno. Para eliminar la bola, le vas a restar uno. Ejemplo. Dice bolita de diez. Bolita de diez. Profe, la fórmula dice reemplazo. Diez menos uno. Y eso me sale nueve. Patrick, ¿hasta ahí está claro? Sí. Ya. Conclusión. Para que tú puedas eliminar esta bolita, siempre le vas a quitar uno. Me salió nueve. Y a este nueve ya no tiene la bola. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Patrick, ¿todo bien hasta ahí? Para eliminar la bolita, le tienes que quitar uno. Y ya se eliminó la bolita. Nueve. Sin bola. ¿Todo bien hasta ahí, Patrick? Claro. Pero solo quitaría uno. Claro, quitas uno nomás. O sea, resumen. Profe, era diez. Voy a eliminar esta bolita. La primera. Si yo elimino esto, me va a salir nueve. Ya tienes nueve hasta acá, Patrick. Si tienes nueve, ahora voy a eliminar la otra bola. ¿Cuánto te va a quedar ahora? Ocho. Bien, ya tienes ocho. Ahora vas a eliminar la otra bola. Porque yo no quiero las bolas. Ah, ya se sería siete. 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 Y ese siete, lo coloco acá. ¿Todo está claro hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Sí, sí. Ahora reemplazan. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chico? Sí. Ya. Listo. Profe, pero ¿y esto? Ya no, cuadradito, bola, ¿eso dónde está? Uy, mira, ve. Esto ya es otra cosa. Está en el otro lado. Acá está. Acá está. En las dos rayitas. Bola cuadrado de X. Bola cuadrado de siete. Uy. Ya tienes la fórmula de esto. Vamos a reemplazar su fórmula. Vamos a utilizar la otra formulita. Esto va a ser igual entonces. Reemplaza la fórmula. ¿Qué dice? Cuatro veces el X al cuadrado más uno. ¿Quién es el X acá? Chicos. Patrick, ¿cuánto vale? Compara acá, mira. ¿Cuánto vale? Excelente. Acá coloco siete. Estoy reemplazando en la fórmula. Listo. Colorín colorado. Todo el problema ha acabado, chicos. Empezamos a desarrollar. Primero la potencia. Siete al cuadrado cuarenta y nueve. Tienes que multiplicar cuatro por cuarenta y nueve. Y a ese resultado le vas a sumar uno. ¿Cuánto es cuatro por cuarenta y nueve, Patrick? Cuatro por cuarenta y nueve, Patrick, ¿cuánto es? Uy, ese Patrick no me ayuda para nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me hagan visto, ¿eh? ¿No dije? ¿Cuánto es cuatro por cuarenta y nueve? Ah, cuatro por cuarenta y nueve. A ver, ¿cuánto es cuatro por cuarenta y nueve, verdad? ¿Ya? Sería ciento noventa y seis. Ciento noventa y siete sería todo. Ciento noventa. Ah. Cuatro por nueve, treinta y seis. Cuatro por cuatro, dieciséis. Más tres, ciento noventa y... Más uno. Seis, ¿no? Más uno, ciento noventa y siete. Colorín colorado, el problema ha terminado. ¿Alguna duda en este ejercicio? Pregúntenme, por favor. ¿Todo bien, Naomi? ¿Fernandita, todo bien? Sí, profesor. ¿Samir, todo bien, Samir? Sí, profesor. Pregúntenme, por favor. ¿Juan Diego, todo bien, Juan Diego? Sí, profesor. Excelente. Ya, entonces, vamos al siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya está. Me dicen, ¿a quién se parece el siguiente ejercicio? RM cuarto tres. Ahí está. ¿A quién se parece eso, chicos? ¿Dirigida o domiciliaria? Dirigida seis. Dirigida seis. Ya está. Ay, 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 ay. Vamos a resolver esto. ¿Quién te enseña álgebra, chicos? ¿Qué dios te enseña álgebra? El profesor Ronald. El dios del álgebra, tu profesor Ronald. Tu profesor Ronald, me imagino que te ha enseñado. Me imagino que te ha enseñado. El dios del álgebra, el dios del álgebra, las siguientes propiedades que voy a utilizar ahorita. Por ejemplo, ¿qué pasaba si te daban X menos Y al cuadrado? Juan Diego, ¿qué se hacía ahí? ¿Te acuerdas? Juan Diego, ayúdame. Samir, ¿qué hacíamos ahí, Samir? X menos Y al cuadrado. Nada. Se ponía el X al cuadrado menos el Y al cuadrado. El X se elevaba al cuadrado. ¿Qué más? Menos Y al cuadrado. No, no era menos Y al cuadrado. Menos. Era un trinomio. Tres términos tenías que poner aquí. Dos X y Y. Excelente. Dos X. Y al final, ¿quién iba? Más. Más. Y al cuadrado. Y al cuadrado. Ya está. Chicos, ¿todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Eso estamos haciendo al que viene. No. Eso les han enseñado en álgebra, pues. ¿Ya? Profe, no me acuerdo. Ya, pero acá está plagia. Vas a plagiar. Pues ya está acá. Te pido tu plagia. Para que te acuerdes. ¿Ya? Listo. También había otra propiedad. Voy a colocar acá. A ver, a ver, profe. ¿Cuál? ¿Qué pasaba si tú tenías la resta? La resta o la suma de dos números multiplicado con la resta. Esa multiplicación también era notable. Era llamada la diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan? ¿Qué? ¿En quién se colocaba acá? ¿En quién se transformaba? A ver, Sebastián Román, ¿te acuerdas? ¿O ya te has olvidado? X al cuadrado más menos Y al cuadrado. Entre paréntesis. Bien, excelente, Sebastián. Eso es X cuadrado menos Y al cuadrado. Chicos, por favor. Recomendación tú que vas a postular a la universidad. Porque yo acá estoy hablando con futuros postulantes. A cualquier universidad, instituto, universidad, ¿no? Una casa superior. Yo estoy hablando con futuros postulantes. Estas dos cositas que te acabo de poner en nubecita, ¿no? Eso debe estar así en tu cerebro como las vocales. Porque, más que nada, esto de acá se utiliza bastante, bastante, bastante. ¿Ya? Se utiliza bastante. El de arriba, profe, también se utiliza. No mucho, pero se utiliza. Pero el de acá, hasta en la sopa lo ves. ¿Ya? Entonces, recomendación, lo que esté en la nube, todos los dos, tienes que saber. Sí o sí. Sí o sí. ¿Ya? Obviamente, hay bastantes productos notables. Eso no te pido. Te pido estos dos en excepción. Con la resta al cuadrado. Esto con la resta al cuadrado. Y la suma, también. Que es lo mismo, nomás. Parecido. Solamente cambia el signo acá también. En vez de menos, colocas más. Esos. Es lo mínimo que tienes que saber. ¿Ya? ¿Ya? Del curso del, de tu Dios. De tu papá Ronald. ¿Ya? Tu papá Ronald. Ahora sí. Ya tienes tu plagio. Mira en la nubecita. Y eso vamos a aplicar. Dice tú, operador. Tu operación arbitraria dice. M, michi, n. Voy a colocar eso entonces. Empecemos. Profe, me dice, m, michi, así lo conoces tú, n. Esa formulita es igual a, esto de acá es m menos n al cuadrado. Es una resta al cuadrado. ¿Qué dice la fórmula de la resta? El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. ¿Está bien? Ya, eso es. Profe, entonces esto sería así. M al cuadrado menos doble producto de m con n, más el segundo al cuadrado. Eso sería el azulito. Esto de acá. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más, profe? Voy a colocar ahora de rojito el otro. Más. Más. Ahora voy a colocar las dos rayitas. Todas estas dos rayitas de rojo es lo que voy a colocar acá. ¿Quién sería m más n por m menos n, chicos? Acá está, mira, la suma con la resta es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Quién sería? M al cuadrado menos n al cuadrado. Muy bien. Sería m al cuadrado menos n al cuadrado. ¿Ves? Ya está ya. Profe, ¿qué más? Ya. Le pones a su costado verdura. Le pones a su costado verdura. Y verdura sería el último. Bueno, pues, el solitario que está ahí, lo dejo nomás. Igualito lo dejo. No le hice nada. Ahora, ¿qué hacemos? Resolvemos. Todo lo que te ha quedado lo vamos a resolver. M, michi, o grilla, n. Eso es igual a. Menos dos mn con positivo dos mn se van. N al cuadrado con negativo n al cuadrado se van. Lo único que te está quedando con vida es m cuadrado más m cuadrado. ¿Cuánto es m cuadrado más m cuadrado? Dos veces. M al cuadrado. Dos veces m al cuadrado. Ya está, chicos. Ya está. Esta es mi fórmula. Chicos, esto es tu fórmula. Sí. Ahí está tu fórmula. ¿Está bien? Ahí está tu fórmula. O sea, profe, y este grandazo, eso ya fue ya. Te has quedado con esto. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Algo que no esté quedando claro. Pregunten, por favor. Todo bien, profe. Todo bien. Ya, listo. Eso vas a hacer cuando tienes una barbaridad, mira. Así vas a descomponer todo. Chicos, ¿Quién es m al cuadrado? Date cuenta, mira. M cuadrado, esta bolita, de los dos de la grilla, es el primero. ¿No? ¿Te das cuenta? De tu grilla, de tu michi, es el primero el m. O sea, en otras palabras, el niño que está a su costado, no me importa. En otras palabras, la derecha de la grilla no te interesa. Profe, mira, me están pidiendo calcular 35, o sea, esta bolita, y luego viene la grilla, y luego viene todo esto, profe. Todo esto. Todo esto. Esto, chicos, no me interesa. Porque la fórmula, cuando apliques de la grilla, solamente te interesa el primero. Entonces, reemplacemos. Y lo acabamos. Sería dos veces. M, en otras palabras, sería 35 elevado al cuadrado. Ya acabó, chicos. Ya acabó. Ese problemita, ¿ves? Ya se regaló ya. 35 al cuadrado es 1225. ¿Y cuánto es el doble de 1225? Ayuden con eso, por favor. ¿Cuánto es el doble de 1225? Para irnos, chicos, ya, al break. ¿Cuánto es? Dos mil cuatrocientos cincuenta. Dos mil cuatrocientos cincuenta. Dos mil cuatrocientos cincuenta. Muchas gracias, chicos. Nos vamos al recreo, y retomamos después. ¿Ya? Justo nos va a botar el Zoom ya. Nos vemos después del break. Nos vemos después del break. Nos vemos después del break.